Lo legendario, a ti Deseándote, así estoy Me está matando el frío, necesito tu calor Así estoy, oh yeah Consumido por estas ganas de hacerte mía Queriendo perderme en tus labios Que estemos una noche solos Pa' calmar estas ganas que tenemos Queriendo desnudar tu cuerpo Y quedarme sin aliento Uh, bebé, aprovechemos Porque si existen ganas Y no solo a tiempo Mami, no hay excusas, aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tengame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Porque si existen ganas Y no solo a tiempo Mami, no hay excusas, aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tengame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Abiel, yo hace mucho tiempo te quería ver Baby dime ahora qué vamos a hacer Si estamos a solas hay que aprovechar El momento no debemos perder Y es que tengo ganas de ti De tenerte aquí Toda la noche tú encima de mí Yo sé que te mueres de ganas Y yo tengo ganas de ti Y yo tengo ganas de ti De tenerte aquí Toda la noche tú encima de mí No lo dejemos pa' mañana Porque si existen ganas Y no solo a tiempo Mami, no hay excusas Aprovecha el momento Y yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tengame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Quiero probar como tu boca sabe Bésame y hazlo suave Que no quiero que el momento se acabe Quiero más Y más de ti Quiero comerte toda Y que me digas que sí Que sí Que sigue y no pare Quiero hacer maldades Quiero matar el deseo Y tus curiosidades Que sigue y no pare Quiero hacer maldades Quiero matar el deseo Y tus curiosidades Porque si existen ganas Y no solo a tiempo Mami, no hay excusas Aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tengame un party en mi cama Tengame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Porque si existen ganas Y no solo a tiempo Mami, no hay excusas Aprovecha el momento Y yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tengame un party en mi cama Descontrolar esta mañana A, 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 B A piel Desde la base High químico Los legendarios Legendary A, B A, 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 A